Tú me enseñaste a vivir De una manera nueva Me has dado paz y perdón Me has dado vida eterna Ahora yo puedo cantar De lo profundo del alma Con tu inmensa bondad Te doy a ti las gracias Te amo Y quiero estar siempre a tu lado Sentir tu presencia en mi vida Te amo Señor yo te amo Te amo Y quiero estar siempre a tu lado Sentir tu presencia en mi vida Te amo Señor yo te amo Y quiero estar siempre a tu lado Yo no te puedo apartar De mi mente y pensamiento Has cautivado mi ser De mi tú eres el centro Toma Señor mi alabanza En sacrificio te ofrezco Nace de mi corazón La voz de mis sentimientos Te amo Te amo Y quiero estar siempre a tu lado Sentir tu presencia en mi vida Te amo Señor yo te amo Pero es que yo Y quiero estar siempre a tu lado